Bueno chicos, siguiendo, no sé si me logran escuchar Fuerte y claro Listo chicos Bueno, vamos a seguir con el tema De lo que estamos tratando Por favor, quien me ayuda Que estamos viendo, como estamos sabiendo Para cuando y eso Estamos viendo sobre la fotografía Correcto Entonces vamos ahora a compartir un pequeño Un Una pequeña Presentación, por favor Déjenme Sobre lo que es La fotografía, para qué sirve Como así, entonces Ahí vamos viendo y ahí vamos a ir Estructurando Déjenme compartir la pantalla Y me ayuda a ir comprendiendo, por favor Dentro del mundo vamos a ver Algunos tipos de fotografías En función de esto, pues vamos a ir viendo Y entendiendo qué es lo que nosotros vamos haciendo Y más o menos Vamos a ir Estructurando qué tipo de fotografía Hacemos, por favor Antony García Ayúdenme con la lectura Ya, desde fotos de Tipos de fotografía Existen numerosos tipos de fotografía Muchos géneros fotográficos Y decenas de maneras de categorizar las fotos La fotografía documental Fotografía científica La fotografía artística Y fotografía publicitaria Gracias Entonces, en función de esto, chicos Nosotros netamente Nos vamos a A enfrascar en la fotografía artística Pero vamos a ir viendo un poquito De cada uno de los contextos Vamos, por favor Andrés Fotografía documental ¿Qué es la fotografía documental? La fotografía documental Pretende Representar Fielmente Y congelar un fragmento O momento de la realidad Se centra en las personas Y en los grupos sociales Para mostrar aspectos De su vida cotidiana Una foto documental Nace con la intención De plasmar La realidad En la imagen Entonces, chicos En este tipo de fotografías Chicos En este tipo de fotografías Realmente Es lo que Una situación Que está pasando Algún país Alguna ciudad Algún pueblo Llamémoslo así ¿No? Que trate de Justamente Comunicar A los demás personas De lo que está pasando ¿Sí? En esta situación Por ejemplo Aquí tenemos unas fotos Me parece De niños de Siria Parece Entonces Plasmado en una realidad Que está formando Entonces Este tipo de fotografías Pues invade Al realismo De lo que está viviendo Una situación específica Un país Vamos Siguiente Seguimos Compañero Ismael Fotografía documental A principios del siglo XX La fotografía Se convirtió En un lenguaje visual Que servía Para contar historias Los fotógrafos documentales Retrataron desde entonces Todos los conflictos Injusticias Y problemas sociales Los barrios marginales Las condiciones De trabajo degradantes Los estragos De las guerras La pobreza El terrorismo Las drogas Básicamente Esta fotografía Documental Quiere decir Todas las partes Que traen problemática A la sociedad Se enfrasca justamente En esto En dar a conocer Esos hechos ¿No? Por favor Vaya tomando nota Porque de aquí Vamos a ir haciendo Nuestro organizador gráfico ¿Sí? Para lo que son Los tipos de fotografía Por favor Entonces tenemos La fotografía documental Seguimos Por favor Compañero Farid Fotografía documental Más que informar A menudo Este estilo De fotos Pretende llamar La atención O concienciar A la sociedad Sobre algún tema Evento Personaje Grupo social O condiciones de vida O tiene un sentido De protesta En todo caso Suele ser un formato De imagen Muy expresivo A veces crudo Que no necesita Explicación Por ejemplo Hoy estamos A las puertas De una festividad Más que familiar En los últimos años Se ha convertido En una festividad Más económica ¿A qué me refiero? ¿A qué festividad Me refiero chicos? Y estamos muy cerca A la Navidad A la Navidad Correcto ¿No? Más se ha convertido En una fecha comercial ¿No? En una fecha de economía Que en sí La parte familiar Y es por eso Que hoy Ahí tenemos Muchas fotos documental ¿No? Porque contrastan Esa realidad De los que tenemos La bendición De tener un techo Sobre nuestra cabeza Un platito de comida Educación Medios tecnológicos Servicios básicos Contrastar con muchas De las personas Que están durmiendo En las calles Que no tienen un techo Ni siquiera tienen Para comer Entonces Ahí viene Como dice aquí Esta parte De llamar la atención O concienciar A la sociedad Y darnos cuenta Que nosotros Podemos Y tenemos La oportunidad De tener un entorno Familiar sano ¿No? En contratación A la muchas realidades Que vivimos Tal vez En la esquina De nuestra casa Tal vez Si salimos Al centro Vemos estas situaciones Vemos mucha gente Muchos hermanos Que están en la calle Entonces Básicamente Este tipo de fotografías Trata de De asociar Estas Estas imágenes Entre Los que tienen Se puede decir Y los que no tienen ¿No? Bueno aquí tenemos Algunos ejemplos ¿No? De En función de Como les decía ¿No? De los que tienen Y los que no tienen ¿No? Fotografías documentales ¿No? La fotografía científica Vamos por favor Aarón La fotografía científica La fotografía científica Ha existido Desde los inicios De la fotografía Ayudando A la decisiva Al avance Y divulgación De la ciencia La fotografía Y la ciencia Han ido De la mano Desde la invención De la primera cámara Fotográfica Convirtiéndose En un Importantísimo Avance Para ambas ¿Ya? Por ejemplo Hoy que estamos Viviendo esta pandemia Pudimos conocer ¿No? La estructura De este De este virus ¿No? De este COVID-19 ¿No? Pudimos conocer Cómo es la estructura Entonces gracias a eso ¿No? El avance científico Que nos permite Ver, analizar, estructurar Desde las cosas Microscópicas Hasta llegar a las grandes Cosas ¿No? Como planetas Sistemas Etcétera 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 Vamos por favor Señorita Carrera Señorita Carrera Fotografía científica ¿Me escucha? Ahí estamos En la actualidad La fotografía Científica Se encarga De inmortalizar Experimentos Ilustrar Y representar Información Científica Y acercar Al ojo humano Cuestiones Que sin la ayuda De esta No podrán ver Listo Gracias Entonces Miren que En función de esto De la fotografía Salen las imágenes ¿No? Tomografías Radiografías Bueno En función de eso Y que ha permitido A la ciencia Poder nosotros Evaluar Analizar Y ver Una Desde una simple Fractura Fisura O hasta algo Más complicado Entonces Pero todo sale De eso De una imagen Por eso hay la carrera En la universidad ¿No? Imagenología ¿Sí? Y incluso Los doctorados Ya hay doctorados De Imagenología Porque se especializan Justamente En la imagen De nuestro cuerpo humano Llámese esto Tomografía Llámese esto Bueno Un montón de situaciones Que hay por hoy La ciencia Miren entonces Como la fotografía No solo se le ve Desde el punto de vista Artístico Sino ya desde el punto De vista Científico Miren como les decía ¿No? Podemos ver Desde la parte Más microscópica Hasta planetas Y sistemas solares Enteres Y esta es la parte Nosotros nos vamos A enfrascar Fotografía artística Por favor Ayúdeme Señor Steven Mora La fotografía Artística Para muchos Fotógrafos La fotografía Artística Es considerada Un arte Aunque no todas Las fotos Son artísticas O creativas La artística Es un tipo De fotografía Que no resulta Fácil de definir Sin entrar En los conceptos Del arte Una fotografía Si considera Artística Con el autor Crea su obra Con el fin De transmitir Un sentimiento O una sensación Ya Aquí Muchamente Como cuando Estamos preparando La clase No mucho Con la fotografía Documental ¿No? Desde qué punto También se vuelve Arte Y desde qué punto Se vuelve a hacer ¿No? En esta situación Pero básicamente La fotografía Artística Es en función Lo que quiere conseguir Y transmitir El autor ¿Sí? Vamos Esta parte Un poquito Teórico Pero Ahí le vamos Haciendo Vamos Magus La foto Artística No sale Por casualidad Se necesita Un cierto Dominio De la técnica Fotográfica Y la capacidad De observación Reflexionar Sobre el concepto Que se quiere Transmitir Y ese No sé qué Para hacer Algo Correcto Entonces mire Que para hacer Una foto Artística Tienes que tener Conocimiento Tienes que ir a Ensuciarte Tienes que ir Agacharte Hay un montón De situaciones Para conseguir La foto Que quiere Transmitir El autor Entonces aquí Tenemos Muchas fotos En función Del arte Utilizando Sus sombras Utilizando Y vamos a ver Un poquito Más allá Davicho Hijo Vamos Fotografía Publicitaria La fotografía Publicitaria O comercial Se ha convertido En uno De los compas Más creativos Dentro del mundo De la imagen Su objetivo Es vender Y para eso Hay que usar La imaginación La fotografía Publicitaria Nace con el fin De anunciar Dar a conocer Y vender Un producto En principio Su única intención Era mostrar Lo que el anunciante Quería vender Hacerse ver A la gente Que el producto Existía Y conseguir Que acabase Comprando Entonces La fotografía Publicitaria Es una de las Más antiguas Y el recurso Más antiguo De publicidad Y es una de las Cosas Que más vende Por ejemplo Usted está Navegando Está en internet Y de repente Le aparece Una fotografía Del último celular O dependiendo De los gustos De cada uno La última situación Con la fotografía Y le insiste Oye yo quiero esto Ahorita el Mark Place De Facebook Que usted quiera Hacer algo Por ejemplo Quiero controles De Play Y usted pone Esa palabra Y le salen Las fotografías Entonces usted Quiere vender Ah no mira Este yo necesito Quiero más información Y hoy por hoy Nosotros De lo que La fotografía Es lo que más vende Desde una pancarta Chiquita De la tienda Del barrio Hasta Megas estructuras Que podemos ir Al nivel De la carretera Podemos ver En Más que nada En la parte Urbana Digamos La parte comercial Podemos ver Que estamos Invadidos De esta publicidad ¿No? Sí Vamos Isaac La fotografía La fotografía Publicitaria Nace Con el fin De anuncios José Le perdimos Isaac José Él dice Perdón Es que Ahora sí En fotografía Publicitaria Poco queda De aquellos Primeros Anuncios En los que Solo se Enseñaba El producto Y se Exclamaba Algunas De sus Virtudes Hoy en día Estos productos Llevan añadidos Valores Que o bien La publicidad Quiere resaltar O es ella misma La que Se los Otorga Miren Entonces ya va Un poquito más allá Aquí ya comienzan A aparecer Los programas De edición De fotos ¿No? En esta situación Entonces chicos Hasta ahí Hasta ahí Nosotros nos vamos A marcar Y hacer Entonces ¿Cuál es la tarea De hoy? Justamente Hacemos un organizador Gráfico De estos cuatro Tipos de fotografía Porque aquí hay Falta No son un sinnúmero De cosas ¿No? Entonces Pero en estas cuatro Nos vamos a enfrascar ¿No? Hemos visto La fotografía documental La científica La artista Y la publicitaria ¿Qué es? Características De cada uno Y un ejemplo ¿No? En este caso Recortar un ejemplo ¿Si me hago entender? Entonces ¿Qué es lo que vamos a poner De cada uno? ¿Qué es? Sí Perdon por interrumpirle Pero puede apagar la cámara Un momento Bueno ¿Qué es? Bueno yo estoy con el mouse ¿No? Características Y Ejemplos Listo No No es largo Es facilito ¿Si? Se pueden ayudar De investigación De consulta Entonces chicos Básicamente Esa es la La publicidad Y la fotografía Pero nosotros Nos vamos a enmarcar En En la siguiente situación Por favor Encendemos las cámaras Vamos en la siguiente situación ¿Ya? La fotografía Artística Compañerita Helen Creada de acuerdo Con la visión Del artista Como fotógrafo Usar la fotografía Como medio Para dar vida A algo que solo Vive en la mente Del artista Capturar lo que ve De manera artística Es el arte De la fotografía Recuerde que el fotógrafo Tiene esa capacidad De tomar en el Preciso momento La captura De la imagen Para poder nosotros Ver y analizar Por ejemplo Cuando usted se toma Una selfie O está en una foto De amigos Usted se toma Y usted se toma Y le dicen Déjame ver Ah no, no, no Tómame otra Salí con los ojos cerrados O no, no Tómame otra Porque salí con la boca abierta Mire, esa es la capacidad Del fotógrafo Por ejemplo No todos pueden Tienen esa técnica De hacer una buena selfie Particularmente Yo no puedo tomar una selfie Pero ustedes se han vuelto Expertos en tomar selfie Desde tomarse a sí mismo Como tomar un grupo De 50 personas Y que todas las 50 personas Salgan Ese es un modo artístico De poder empoderar De poder ver De poder analizar Y que todas las personas Salgan en función de eso Gracias Gelen Nati ¿Por qué de fantasía O ilusión óptica? Una ilusión óptica Es una imagen Que engaña Al sistema visual Desde el ojo Al cerebro Y lo que lleva A percibir la realidad De forma distorsionada Las ilusiones ópticas Pueden suceder De manera natural Y ser creadas Por efectos visuales específicos Entonces mire Para realizar esta fotografía Hay un antes ¿No? Hay un proceso Hay un estudio Hay cómo lo vamos a hacer Para que solo demos el clic Y una vez que hemos dado el clic Aparezca esta fotografía ¿No? Miren Entonces ya vamos a ver un videito De cómo llegamos a hacer esto ¿No? Cómo llegamos a A ver una futa tan grande Cómo logramos pisar ¿Sí? Bueno, son algunos ejemplitos Que ya los vamos a ver A continuación Y como les digo Aquí es la manera de capturar Y la manera de llegar A hacer esta situación Entonces chicos ¿Alguna pregunta tenemos De esta parte? Bueno, el silencio implica Que está claro Entendido ¿No? Por favor Tengo Dos personas Que encinan En la cámara Por favor Con un poquito Con un poquito de estudio Un poquito de la situación Podemos encontrar Esta situación Entonces Después de hacer Nuestro organizador gráfico De los tipos de fotografía Ahí pega usted Un ejemplo De cada uno de estos Usted me va a hacer Sobre fotografía artística Y me va a crear una foto Ya por ustedes Entonces el segundo Organizador gráfico Ya vendría Sobre la ilusión óptica Y una fotografía Ya creada por ustedes Solo un hito ¿Estamos de acuerdo? Conteste alguien Zapata Alexander Fiscal Rafarid Enciéndame la cámara Verá que está siendo grabado Listo Entonces Nuevamente Hacemos el organizador gráfico De los tipos de fotografía En este caso Hacemos cuatro tipos de fotografía Después Ponemos abajo gráficos Ejemplos de cada uno de estos Después hacemos No Solo ponemos fotografía De fantasía Evolución óptica Y a una foto Creada por usted O sea Y ahí ya solo viene La foto creada por usted Una fotografía ya creada ¿Estamos claros? Sí Está claro Está entendido Entonces Cómo las fotografías Nos pueden ayudar Bastantísimo En función De cómo podemos hacer Y obviamente ¿No? Ustedes son Expertos ya En poner filtros En poner Bueno Un sinnúmero De aplicaciones Que recién Mi hija Les comento Como una anécdota personal Mi hija Me estaba enseñando Cómo utilizar El Snapchat ¿No? Si no me equivoco ¿Sí? Los famosos filtros Entonces Entonces Miren cómo ya va evolucionando La tecnología Cómo va evolucionando Las aplicaciones Y cómo el trabajo Nos puede resultar Obviamente que después Tenemos programas Ya profesionales Como Photoshop Ya tenemos El Adobe Bueno Y un sinnúmero De programas Que utilizan Los diseñadores Los fotógrafos Para darle Una Apariencia Más fina Más detallada De lo que es El 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 trabajo Así que Vamos a la obra Chicos Ahorita nos podemos A trabajar ya Vamos a podernos A trabajar ya En nuestro Organizador gráfico Mientras También les presento Otro videito Sobre Justamente Cómo utilizar Nuestro celular Para poder Gestionar Hacer trucos De fotografías De De lo que nosotros Podemos hacer Y realizar ¿Alguna pregunta Chicos? Por Dios Responda Alguien Diga Bueno Si Profe No Profe Repita Toda la Cuéntame Los organizadores Van a hacer La computadora No Toda la mano Toda la mano ¿Ves? Tenemos Muchos Muchos Más cosas fáciles Bonitas A mí me encanta La fotografía Creo que soy Un fotógrafo Frustrado Me encanta La fotografía Me encanta Crear este tipo De escenarios ¿Sí? Entonces Y aparte que Sé relajante Y desestresante Pues vas captando Momentos únicos Más que nada Los bloopers Que llamamos ¿No? Los famosos bloopers Entonces Bueno Así que Manos a la obra Chicos Ya les subo La pestaña Quiero ver No La próxima semana Voy a subir La pestaña Hoy no Porque obviamente Como tienen que hacer Su fotografía Artística Entonces vamos a ver Cómo nos va En la fotografía Artística Y la próxima semana Vemos Cómo nos fue Y ahí subimos Y la actividad Y la podemos crear Para que no dales Ese Buen provecho Para los que no han Desayunado Y Dios mediante Nos veremos La próxima semana Sí me puse En lista Es que No tenía mal internet Y no se me prendía El micrófono Sí Sí te puse No hay problema Listo Chicos Casi les digo Listo chicos Cuídense mucho